Les voy a mostrar un problema que está aplicado a las ciencias sociales. Ciencias sociales, entre comillas, esto de economía y sus aplicaciones. Y de hecho, esto se extrajo de un artículo que fue publicado, me parece, en el año 2016. En el artículo comparan dos métodos variacionales para encontrar, para optimizar cortos de producción de un producto, en una empresa, pero es bastante general. Entonces, dice inventario acumulado en un tiempo t. Y déjenme ver si puedo abrirlo un poco más. Las condiciones de bordes son un cierto x de cero. No hay existencia al inicio del periodo, esa es la cantidad, la existencia que tiene el sistema. Y x de t es igual a b, volumen del inventario al final del periodo. O sea, cuántos productos tengo, cuántos he producido. Con objeto de cumplir con el pedido al menor costo posible. Esto explica un poquito cómo uno puede abordar estos problemas, porque muchas de las funciones que uno obtiene que minimicen, además uno tiene que después colocarlas en el funcional para saber cómo lo minimizó, porque me interesa saber ese valor. Bueno, me interesa conocerlo. Entonces, t es tiempo, y t es el tiempo que ha recorrido en el periodo, ¿no es cierto?, que ha transcurrido. Y x son las existencias acumuladas, o la producción, lo que estoy produciendo. Y tp, dt, ¿cierto?, es lo que vamos a llamar la tasa de producción. O sea, el volumen del inventario al final del periodo se consigue con objeto de cumplir con el pedido al menor costo posible. O sea, quiero pagar yo lo menos posible y obtener la mayor ganancia. Entonces, bueno, la función de costo unitario es una función que en realidad es proporcional a esta cantidad que aparece aquí, a esta expresión que está aquí, depende de la tasa de producción, pero yo diría que esto es un cálculo que se ha aproximado. O sea, esto es una evaluación a priori, a lo mejor hecha con experimentos o con medidas, y se supone que la función de costo unitario, en este caso específico, tenía esa forma. No es que se haya deducido de algo o de algún principio matemático especial, sino que aparentemente está definida experimentalmente, sobre todo el exponencial que está acá. O sea, vale la raíz de x punto al cuadrado por una constante de proporcionalidad. Claro, no sé si me conocía. Y el costo de producción es este que está acá. Entonces, el costo de producción c de t en un tiempo t es f de pt, o sea, esto, esta cantidad, por x punto, más c2 de x de t, que es lo que se produce, lo que ha acumulado. Así que esa es mi función f de x, x punto t, donde c2 es el costo del inventario unitario. Así que aparece ahí. Entonces, se debe encontrar la función que minimiza ese funcional. Y aquí sí que nos interesa encontrar la función y después reemplazarla en el funcional. Quiero saber, bueno, cuál es el costo de producción real. No como el caso este, que me interesa encontrar las ecuaciones del movimiento, etc., y resolverla, sino que me interesa apuntar específicamente al problema del costo. Bueno, pero también era el problema, ¿no es cierto?, de la minimización de ese funcional que era integral entre 0 y pi de y punto al cuadrado, o y prima al cuadrado, porque ahí quería saber cuáles eran los estados estacionarios de un sistema mecánico cuántico. Ok, eso me interesa después reemplazar las funciones que obtengo ahí. Bueno, en este caso, las ecuaciones de Euler-Lagrange son las siguientes, igual que siempre, ¿no es cierto?, de f a x punto, porque esa es la variable ahora con respecto a t, es f de x. Si uno calcula la derivada parcial de x, eso es sencillamente la contacta de c2, y f de x punto es tres medios de c1, x punto elevado a un medio. Estamos hablando de derivadas parciales, ¿no?, de derivadas parciales, recuérdenlo. Aquí había un tres medios, ¿no es cierto?, cuando derivé me quedaría ir solamente un medio y bajar tres medios. Entonces, esto no es difícil, pero yo creo que ilustra bien cuál es el principio que hay detrás del problema. Entonces, de estos resultados sigue la siguiente ecuación diferencial de segundo orden, si aplico todo esto, no lineal. No lineal, porque aquí va a aparecer un término elevado a menos un medio, ¿no es cierto? Esto es tres cuartos c1, esto tiene que ser igual a lo que está acá, hasta constante c2, x punto, menos un medio, x dos punto, igual c2. Con lambda, si uno define ahora lambda como 4c2 partido por 3c1, y hace una sustitución en la función, usa la sustitución z igual a x punto y de z, x dos punto de t, e integrando se obtiene lo que sigue. Se integra esto, llega finalmente a resolver que dos z elevados a un medio es igual a gamma t, esto con respecto a más lambda 1. Así que x punto sencillamente, y vuelvo a las variables originales, después tengo que volver a las variables originales, aquí integre con respecto a t, después vuelvo a las variables originales, lo que obtengo es x punto igual gamma t más alfa 1 al cuadrado. Y si vuelvo a integrar, queda x de t, para obtener el x de t, que es la trayectoria que me interesa, por eso esta es una trayectoria clásica, ¿cierto? Aquí cada momento, instante de tiempo me importa, y esto lo puedo dibujar en un gráfico. Entonces, x de t es igual a 2 partido por 3 gamma, gamma t medios más alfa 1 elevado al cubo más una constante, alfa 2 que cae de la integración. Si uno usa las condiciones de borde, que eran x de 0 igual 0, puede despejar alfa 2 en la función de alfa 1, y después reemplaza al final, puede reemplazar en el funcional, ¿no es cierto?, en el funcional grande, el x de t que minimiza y obtiene esta relación que está acá. Y de la anterior se obtiene una ecuación diferencial, perdón, una ecuación de segundo orden, déjenme ver una cosa aquí, x de t valida 0 al final, no, déjenme ver si tengo los, x de t era b, no, x de t era b, aquí hay un problema, no sé dónde reemplaza el problema. Ah, ahí está b, es b, me confundí, era b. Ya, y ahora esa es una ecuación diferencial de segundo, es una ecuación algebraica de segundo orden nomás, y aquí uno obtiene el parámetro alfa 1, alfa 1 es menos gamma t, la razón por la cual se suma, la ignoro, pero tiene que haber alguna razón, como les dije, de contexto, y para que esa tenga soluciones reales, y para que esta tenga sentido económico, tiene que pedir que b partí por t, o sea que ese discriminante sea menor o igual que cero, para que no toque al eje, al eje t, no es cierto, en dos puntos, o sea, esté sobre eso, no tenga valores positivos. Entonces, esa es una condición que uno tiene que imponer, y lo c2 y el c1 desconocido, porque el gamma era una relación entre ellos. Y después, bueno, lo que queremos es saber cuál es el costo mínimo, entonces. y eso se hace colocando la función que acabo de obtener, esa que minimiza, en la expresión para c de t, con t mayúscula, y integrando, integrando, integrando se llega el resultado. Esto tiene el costo mínimo. Entonces, el costo mínimo es eso que está ahí. integro y me da el costo mínimo. Ahora, en el artículo eso es comparado con otras estrategias que tienen otro carácter, que también tratan de minimizar, y la verdad que la diferencia no era mucha. La diferencia sí es que este cálculo es mucho más rápido y mucho más eficiente que el anterior. Ahora, no sé si eso le sirve a un economista. Hay otros procedimientos que son, de repente, más importantes en el caso de la economía, por ejemplo, la aplicación de análisis estocásticos, de serie de tiempos, etc., a los problemas económicos. Bueno, ahí les doy un ejemplo de cómo se aplica el cálculo variacional a problemas que no tienen que ver con física ni matemática específicamente, sino que con un área específica del conocimiento, que es la economía. Volvamos al tema nuestro, al que nos interesa. Entonces, aquí tenemos Newton y Lagrange. Lo que estábamos viendo recién era que, en realidad, uno podía deducir, en el caso de los sistemas conservativos, prácticamente todas las leyes de la dinámica del movimiento, usando una función que se llama el lagrangiano. En lugar de usar los típicos argumentos de mecánica racional, en donde tiene que proyectar todos los componentes de la fuerza sobre los ejes coordenados y después igualar y resolver un conjunto de ecuaciones diferenciales. Lo que parece razonable en el caso de este tipo de problemas es precisamente calcular sencillamente el lagrangiano, o sea, que es esa cantidad t menos b o t menos u que vimos delante y calcular el... Bueno, a mí me parece menos, no sé por qué, pero aquí estoy equivocado. Y calcular las ecuaciones inmediatamente derivándolas de ese principio. Ese principio se llama el principio de mínima acción y está muy postulado por Maupertuá o Maupertius, uno lo lee literalmente hace muchos siglos y en el fondo lo que dice es que si la naturaleza tiene que hacer algo lo va a hacer con la mínima energía, con el menor costo. Entonces, ese principio extendido a la física resulta en este principio, en la integración del funcional de mínima acción, ¿cierto? que es el que llamamos eso. Y que es ese que está ahí. S de x y x' t es igual a la integral porque además estoy integrando con respecto al tiempo de esta lagrangiana que está acá que resulta de ser t menos u. Entonces, ese funcional que está ahí se llama acción y él recibe el nombre de lagrangiano del sistema. Entonces, las ecuaciones de la dinámica ustedes ya lo vieron la ecuación diferencial del péndulo simple se calcula de manera fácil que eso era t u igual a mgi el cálculo lo hicimos hace poquito y aquí están exactamente los mismos cálculos. Y para oscilaciones pequeñas ¿cierto? tenemos el movimiento armónico simple. Esa es una ecuación para el movimiento abajo con seno de teta igual a teta o parecido a teta tenemos el movimiento armónico simple. ¿no es cierto? Y si están tiene ligadura este péndulo o tiene condiciones de borde entonces van a ser combinaciones de funciones seno o coseno dependiendo de que haya colocado. lo mismo con con el resorte ya lo hicimos también tomamos t-u aplicamos las condiciones sobre t-u y obtuvimos lo que queríamos todas las ecuaciones del movimiento sin hacer ningún dibujo. bueno pero hay algunas cuestiones que son importantes y que tengo que mencionarles respecto de la lagrangiana y que tienen que ver con simetrías en los sistemas físicos y leyes de conservación. ayer hablamos de la conservación de una cantidad en mecánica cuántica que no se deriva de un principio variacional pero en realidad se puede derivar de un principio variacional pero no lo derivamos de ahí sino que lo calculamos directamente ¿cierto? cuando el A conmutada con el operador L o menos con el operador H uno se da cuenta que ese A era un operador que era invariante frente al tiempo y por lo tanto eso significaba que había una cantidad conservada en el sistema mecánico cuántico pero acuérdense que esas ya no son funciones sino que son operadores entonces vamos a vamos a ver qué pasa con la simetría en qué se traducen las simetrías y por qué aparecen esas cantidades conservadas lo vamos a hacer como siempre en una dimensión para tratar de que esto se entienda lo más claramente posible y y usando el concepto de la granjiana entonces vamos a usar una transformación de coordenadas ese es la granjiana aquí le vamos a cambiar un poquito el nombre a las cosas antes era x ahora estas son como suele ponerse en física las coordenadas ¿no es cierto? este va a ser el equivalente al x s es el equivalente al x punto y s es sencillamente el tiempo entonces h sub s ss es importante es una transformación de coordenadas dependiendo de un parámetro s tal que hace lo siguiente los q no es cierto q y q' de t dependen obviamente de t entonces tomo hago la transformación sobre q de t y lo llevo a un q asterisco que va a depender de t y va a depender de s de la misma forma o sea no sé cómo lo hace pero lo hace así que h s sobre q de t me da un q asterisco de t s h de s entonces de q punto de t es lo mismo que tiene una gracia esto puedo intercambiar los límites acá esta es una función diferenciable es buena en general no se pueden intercambiar los límites yo no puedo cambiar derivadas cuando quiera eso requiere de ciertas especificidades matemáticas que aquí no voy a mencionar pero este h que está aquí tiene la gracia de que yo puedo intercambiar eso así que si aquí había un q punto esa derivada la puedo sacar afuera si la función h de s es continua se lo puedo hacer porque ese es un límite entonces los límites los puedo sacar afuera así que eso va a ser h punto de s de q de t o sea eso es eso y eso también es eso que está ahí y eso va a ser q punto de el q asterisco punto de t s o sea modifique mi variable q de t la mandé a q asterisco y h de q punto lo mandé a q asterisco punto ya y el s es distinto de cero así que la transformación es no sé lo que es no me importa pero hace eso y cuando s es cero se comporta como la identidad es decir no hace nada si h es igual cero de q es q no más y h es igual cero de q punto es q punto así que ahí el q asterisco es q punto y en el otro también el q es q cuando le aplico el h o sea no pasa absolutamente nada y se cumple esto que está acá arriba esas dos cosas son muy importantes eso es lo único que hace entonces se dice que un sistema presenta una simetría respecto a la transformación si se cumple que el lagrangiano resulte invariante al aplicarla sobre sus variables aquí estoy imponiendo cosas no estoy definiendo nada o sea estoy definiendo esto y estoy definiendo las características que tiene que tener entonces l de q asterisco aquí ya apliqué el h de t s q asterisco t s t va a ser igual que el lagrangiano de q t q asterisco de t t o sea no le hace nada en términos prácticos entonces si no le hace nada en términos prácticos uno puede calcular la derivada de l con respecto a s y después tomar el s igual a cero entonces aquí esto es solamente regla de la cadena en derivadas parciales d l a d s es d l a de q asterisco por d q asterisco a d s más d l a de q asterisco punto por d q asterisco a d s y después evalúo en el cero al final evalúo en el cero pero acuérdense que cuando s igual cero esto aquí no pasa absolutamente nada así que ese d l a de q asterisco es lo mismo que d l a de q no más y aquí me queda la derivada de q asterisco a d s que es esa que está ahí más d l a de q punto esa no le hace nada y aquí me queda de q asterisco a d s es igual cero pero de q asterisco a d s es sencillamente la derivada de h sub s con respecto a s y la derivada de q asterisco a d s es sencillamente el de aquí puedo sacar el de a de t afuera ¿no es cierto? esto es derivada con respecto al tiempo de q como dije lo puedo sacar para afuera la derivada y ponerla acá ah no afuera de esto eso es d l a de q d l a de q punto d a de t de la derivada parcial de h con respecto a s y evaluan eso igual cero entonces uno como todas las veces hemos hecho uso de esta propiedad de que d de u b es igual a u de b más b de u y lo hacemos acá rato lo hicimos al principio cuando hicimos las demostraciones para las lemas del cálculo variacional haciendo exactamente eso acá no hago ninguna otra cosa más que esa reescribo toda esta expresión que está aquí de la siguiente manera si la reescribo me queda así no lo voy a repetir no voy a hacer el cálculo directo aquí para que no nos cansemos pero ustedes lo pueden repetir en la casa después pero esto es estándar se hace siempre esperen un poco ya como reescribí esto usando esa regla de la derivación del producto esto queda la expresión se transforma en esto esta sencillamente la regla las condiciones de Euler ¿no es cierto? así que eso vale cero esto vale cero porque de L a de S evaluado en S igual cero no hay variación así que eso me queda igual a cero este término que está aquí también me va a quedar igual a cero por lo tanto esa cantidad que está ahí acuérdense que no le hace nada entonces me queda acá de A de T de L a de Q punto de H de S a de S evaluado en S igual cero es cero así que eso significa que esta cantidad que está aquí tiene que ser una constante que de L a de Q punto de H de S a de S con S igual cero es una constante y a esa constante que son una constante este resultado implica que toda asimetría con las propiedades descritas está asociada a una cantidad que se mantiene constante y ese es el primer teorema de Néter entonces tengo una asimetría en el sistema que es la que está allá arriba la asimetría viene inducida por esa transformación que está ahí y descubrimos que si esa asimetría existe hay una cantidad aquí que es constante bueno a esa cantidad que es constante ¿cierto? yo le llamo cantidad conservada ¿qué es lo que es desde el punto de vista físico? no sé porque tengo que ver el problema específico pero a cada asimetría le corresponde una cantidad conservada y como les digo ese es el primer teorema de Néter en general no todas las cantidades conservadas que uno encuentra deben provenir de una asimetría pero en el caso de los sistemas holónomos estos que son conservativos esto se cumple veamos una asimetría quizás la más simple la asimetría temporal y aquí aclaramos el punto de una transformemos el tiempo ya T asterisco se define como T más S T era el tiempo original y ahora le sumamos S y asumamos que el sistema cumple con esta condición de aquí esto tengo que asumirlo o sea tengo que ver si eso pasa si no pasa estamos fritos eso no es una asimetría entonces L de Q de T más S después coma Q punto de T más S T más S tiene que ser igual que la en la granjera original L de Q de T Q prima Q punto de T T y si derivo ahora eso me queda derivadas parciales de nuevo me queda DL a de T evaluado en S igual 0 acá queda DL a de Q esta es una cantidad conservada así que cuando haga la diferencia de estas dos cosas no es cierto y derive y todo eso me va a dar 0 por eso esa cantidad que aparece ahí es 0 entonces me queda DL a de T de S igual 0 derivadas parciales estoy derivando parcialmente este es DL a de Q por DQ a de T etc y así sucesivamente que es Q punto después queda Q dos punto aquí etc y esta dependía del tiempo sola pero como estamos suponiendo que L es invariante frente a la transformación de tiempo eso vale 0 estamos buscando la cantidad conservada y ahora volvemos a hacer con este pedacito que está aquí y esto que está aquí volvemos a hacer eso del producto DL a de B igual U de B más DL a de U reordenamos estas son las ecuaciones de Euler-Lagrange que supone que se satisfacen eso es 0 y queda D a de T de Q punto DL a de Q punto es igual a 0 aquí me faltó algo ¿de dónde salió el S? ah no este es D este es DL a de T perdón esto no es 0 este es DL a T pero esta es derivada total perdón ahí cometí un error este es DL a T es derivada total eso no es 0 la derivada parcial con respecto a T es 0 pero esta no necesariamente es 0 entonces me queda que esta expresión de aquí es igual a esta expresión que está acá las dos están derivadas con respecto al tiempo así que la junto y me queda D a de T Q punto DL a de Q punto menos L igual 0 ah quiero aclarar eso que la derivada parcial de L con respecto a T sea 0 no quiere decir que la derivada total de L con respecto a T sea 0 es una advertencia para que no cometamos errores entonces nos queda que esta es una cantidad conservada esta es una cantidad conservada entonces eso es Q punto DL a de Q punto menos L y fíjense que es eso esa era variación con respecto al tiempo ¿no es cierto? todo lo que hemos visto aquí hasta aquí se llama mecánica laranjiana entonces voy a introducir unas pequeñas definiciones halitoniana ahí se dice de decir hamiltoniana la mecánica hamiltoniana que en realidad es una transformación de la lagrangiana la mecánica lagrangiana se entiende como dual de la hamiltoniana la función hamiltoniana es la transformada del genre de la función lagrangiana ¿qué quiere decir eso? en este caso se definen las variables que es x igual a q igual que antes y ahora p es igual a mx punto si ustedes quieren m por q punto y la función hamiltoniana se define así se define así es q punto por p menos Lq q punto D entonces si uno se fija q punto esta es la derivada el p es de L a de q punto y este es menos Lqq punto así que si se fijan es la cantidad que se conserva arriba esa es justo esa cantidad que se conserva aquí y a este H se le llama hamiltoniano bueno el hamiltoniano representa la energía del sistema en general ese va a ser el hamiltoniano entonces notar además que si L no depende de H entonces de L a de H de T es cero eso es lo que estoy diciendo en lugar de escribir esto respecto de la lagrangiana lo estoy escribiendo en términos de esta función es una función no es un operador todavía que es el hamiltoniano y que es invariante frente al cambio de H de T ¿cuál era el hamiltoniano del oscilador armónico? era la energía es p cuadrado medios le quité el m más kx cuadrado ese es el hamiltoniano ok y si le hacíamos la derivada con respecto al tiempo a eso y le poníamos x punto al cuadrado etc eso era cero sabemos que era constante bueno esto es lo mismo solamente que ahora definí la función de una manera diferente con estas coordenadas acá que se llaman coordenadas generalizadas por otra parte las ecuaciones de Hamilton son estas que están acá que se mandan unas coordenadas con respecto a las otras pero tienen que ver con la definición no le voy a dar mucha vuelta espero que lo entiendan en general así me puedo pasar de una a otra de H a de P la área parcial es Q punto de H a de Q es menos P punto y de H a de T es lo mismo que menos de L a de T pero esas salen de acá arriba entonces por otro lado yo podría tomar una imagínense que tengo el sistema hamiltoniano o con la lagrangiana que depende de Q Q punto y T y estas funciones que están acá que dependen de T van a satisfacer otras propiedades por ejemplo una que tenga que ver con una cantidad observable dinámica F Q P T pero estas son las mismas funciones que están allá arriba entonces de la teoría de Hamilton resulta lo siguiente fíjense aquí me queda D F a de T si derigo D F a de T es D F a de Q por D Q a de T que es Q punto más D F a de P por D P a de T que es Q punto más D F a de T ahí no depende de nada y si ahora hago un cambio voy a me voy a ir a lo que a las definiciones de de esas variables según Hamilton ahí están Q punto es de H a de P y menos P es de H a de Q y bajo esta expresión que está aquí y reemplazo lo que es Q punto Q punto es de H de P y P punto es menos de H de Q entonces eso se llama corchete boasón estas cosas tienen esa expresión y la derivada de esa variable dinámica con respecto a T es F es el corchete boasón de F con H más la derivada parcial de F con respecto a T de esta forma el Hamiltoniano permite determinar la evolución temporal de toda magnitud dinámica asociada al sistema o sea si el caso este es clásico y tengo una variable dinámica clásica entonces que está asociada a un operador de energía H entonces la variación en el tiempo de esa variable dinámica F tiene esta forma es F poasón con producto poasón con H más la derivada parcial de F con respecto a T o sea puedo calcular todo lo que quiera si conozco bien el H si conozco el H estoy al otro lado ¿cierto? derigo con respecto a P derigo con respecto a Q después hago este F lo derigo con respecto a Q el F con respecto a P hago el corchete más de F de T voy a obtener una ecuación diferencial y si quiero saber si hubo una contante del movimiento eso debería ser igual a cero ¿ok? bueno eso en el caso de del corchete de Boisson esa es la mecánica de la granjera entonces si quiero obtener las ecuaciones del movimiento en el caso de la si quiero obtener las ecuaciones del movimiento en el caso de la mecánica clásica de sistemas conservativos lo único que tengo que hacer es ocupar definir la granjera como T-B obtener las ecuaciones de W y Lagrange definir derivar todas las ecuaciones diferenciales que correspondan resolverlas ver las condiciones de borde que hay y voy a encontrar la solución del problema o sea voy a obtener la dinámica del sistema si uso la mecánica hamiltoniana además puedo determinar otras cosas por ejemplo funciones que estén asociadas a las variables sobre las cuales trabaja el hamiltoniano que estén vinculadas al sistema puedo obtener su derivada temporal con respecto a T usando el llamado corchet de Boisson y además otra cosa dijimos que si hay simetrías si un lagrangiano tiene simetrías entonces hay cantidades conservadas en el sistema hay cosas que son constantes y que uno podría determinar que son constantes por ejemplo el DH cierto el lagrangiano la derivada con respecto al tiempo del hamiltoniano o de la hamiltoniana es cero ahí hay un ejemplo claro ok bueno pero eso es en mecánica clásica esto es importante este es el hamiltoniano no es cierto esta es la ecuación de es el problema por el cual se puede derivar la ecuación de Schrödinger directamente de un problema variacional no eso es lo importante que está acá o sea cuando esto vale cero si yo escribo esto en términos de los hamiltonianos y no de la lagrangiana entonces aquí uno minimiza un problema que lo dejo de tarea para que lo revisen minimizar este funcional que está aquí este pips y puntos aquí bueno aquí están todas las definiciones de qué cosa es cada cosa es cada cual aquí está el h entonces encontrar el ínfimo sobre los phi del l que está definido acá arriba usando las ecuaciones de Euler-Lagrange es lo mismo que el ínfimo de esto que está acá donde ahora es el h porque acuérdense que el l habíamos definido el h como pi por algo una derivada menos l bueno aquí está al revés y si calculo ese ínfimo yo uso las ecuaciones de Euler-Lagrange consecutivamente las coloco acá las resuelvo obtengo estas son las ecuaciones de Euler-Lagrange y las reemplazo y obtengo justo la ecuación de evolución de él obtengo la ecuación de evolución de un sistema mecánico cuántico en una dimensión de un problema variacional no lo vamos a hacer ahora pero está aquí escrito para que ustedes lo revisen esto da exactamente la ecuación de Euler-Lagrange de un sistema mecánico cuántico en una dimensión o sea la ecuación es esa la ecuación es esta en una dimensión se ve así menos la ecuación se ve así la ecuación se ve así así que ese es el H la ecuación es esa y de FI a DX igual H por FI entonces ese es el hamiltoniano y la solución de esa cosa ¿cuál es? la solución es era L-IHFI o menos lo pongo acá también menos HT FI 0 o sea esto parto de ahí y de ahí me voy al FI de T y después si uno quiere la ecuación de valores propios que es la ecuación de Schrodinger en realidad lo que tiene que hacer es más bajito resolver el problema como ya lo hemos visto antes este que está acá igual que antes tiene la lagrangiana esto este es el mismo problema que es resolver el problema de la lagrangiana si yo resuelvo el problema de la lagrangiana y igual a menos de 2 a de X2 ¿a ver cómo no lo tengo acá? espérense ahí está menos FI prima al cuadrado más B de X más B por FI B cuadrado FI cuadrado ese se conoce si ese B lo mato y aquí pongo la integral era el problema que habíamos resuelto antes ¿no es cierto? ese FI prima al cuadrado de X sujeto a módulo de FI prima al cuadrado de X igual a 1 entonces si miro este problema ahora con un B aquí o sea le agregué algo y pongo esta misma condición de borde esto es equivalente a resolver ese problema equivalente a resolver este menos FI prima al cuadrado más B cuadrado FI cuadrado más lambda FI cuadrado y cuando lo resuelva igual que el problema anterior lo que voy a obtener es eso que está allá abajo es una ecuación de valores propios esa que está ahí menos H cuadrado que es la constante de Planck partido por 2M de 2C a D X2 más B X igual lambda FI y si resuelvo eso lo que estoy haciendo es buscar el espectro del operador H que está acá y el hamiltoniano es S y como les dije por ejemplo en el caso en que H sea esto que está acá el B es X cuadrado la solución de eso es ese conjunto infinito de funciones propias que están ahí entonces uno de los principios variacionales es que una moraleja para no hacerlo tan aburrido es que si tengo Lagrangiano ¿no es cierto? puedo encontrar todas las ecuaciones del movimiento ahí está el caso de un sistema mecánico cuántico cualquiera ¿no es cierto? en donde viene el operador de energía cinética y el operador de potencial obtengo la ecuación de Schrödinger la ecuación de evolución que es I D A D T de Phi y igual H de Phi y después si le agrego una condición de bordo una condición subsidiaria obtengo la ecuación de valores propios y obtengo todas las funciones propias que minimizan la acción del sistema y esos son los estacionarios igual que cuando resolvimos el problema integral de I' al cuadrado de X igual a 1 sujeto a la integral de I al cuadrado igual a 1 de I de I de I de I